¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al Show de Ro y hoy por fin os traigo la sorpresa que os prometí la semana pasada. En el vídeo anterior os llevé conmigo de viaje a dos ciudades muy bonitas, os llevé a Alexandria y también os llevé a Nápoles y aquí os traigo la sorpresa que os prometí. En el vídeo de hoy nos vamos de viaje a Baltimore. Para comenzar voy a contaros mis impresiones sobre Baltimore. Cuando nos bajamos del coche aparcamos en el barrio más turbio en el que yo he estado en toda mi vida. No he pasado más miedo jamás, horrible. Desde las 10 y media de la mañana la gente iba hasta aquí de heroína. Todos colocadísimos por la calle, tirados por los suelos, horrorosos. Y es que resulta que en Baltimore hay un problema súper gordo con la heroína porque el 10% de la población está enganchada a esta droga. Como este barrio nos daba tanto miedo, nosotros intentábamos cruzarlo lo más rápido posible. Íbamos así como los burricos sin mirar alrededor. Pero para algún momento en el que me he girado así yo para allá veo que en una parada de autobús hay dos hombres, así hacense chanchullos, con cartuchos, con pistolas y yo me quedo muerta. Pero muerta. Total que seguimos así, 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 así para adelante. Pero teníamos un problema, un problema que llevábamos un perro, un perro que es muy guapo. Y entonces ¿qué pasa? Que cada dos por tres la gente esta que nos daba un miedo que te cagas se paraba a decirnos lo bello que era el perro. Y nosotros sí, 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 muchas gracias, muchas gracias, nos queremos ir de aquí ya. Además en este barrio idílico se podía ver como las calles estaban llenas de basura. Esto tiene una razón, que es que durante la cuarentena la gente encargada de recoger la basura estuvo de huelga, entonces no se recogió la basura en toda la cuarentena. Así es que imagínense cómo estaban las calles de Chac. También en este barrio pudimos observar las consecuencias que tuvieron las protestas por la muerte de George Floyd. Y esto lo vamos a poder ver durante el vídeo. Hola chicos, hoy ya hemos empezado el día, hemos venido al Dunkin' Donuts a desayunar. Y ahora nos ponemos, ¿cómo se dice? Vamos de camino a nuestro próximo destino, que por petición popular es Baltimore. Baltimore es una ciudad muy importante aquí en el estado de Maryland, una de las ciudades más po... ¿Pero qué me pasa? Es una de las ciudades con más población, también hay un montón de crimen, de hecho en muchas de las series principalmente criminales se puede ver que el episodio pone Baltimore, Maryland. Pero bueno, según hemos leído, está muy bien la ciudad, quitando todo eso. Ya estamos en Baltimore. Ahora vamos a visitar la tumba del famoso escritor Edgar Allan Poe, famoso por sus cuentos de terror, como el Black Cat, de jugador de House of Users. Y nada, ahora voy a mostrar un poquito. Aquí descansa el Paz, el famoso Edgar Allan Poe. Aquí es que tienen la bonita manía de la puerta de la iglesia tener los cementerios. ¡Es precioso! Estamos paseando por aquí, por los barrios de Baltimore, y nos hemos dado cuenta que los escaparates tienen una barra protectora de madera que la pusieron cuando lo de las protestas que hubo... Mira, aquí tenemos uno. Así que los escaparates tienen como esa protección para protegerlos de las protestas. Aquí tenemos ahora el monumento al George Washington, que precisamente era uno de los presidentes que estaba a favor de la esclavitud, a pesar de que este Estado, en general, luchaba en contra de ellos. Este señor, el George Washington, es un padre fundador, y aquí a los padres fundadores en Estados Unidos se les tiene mucho respeto. Pero claro, hay un poco de controversia por el hecho de que precisamente él estuviera a favor de la esclavitud en la guerra civil. ¡Uy, uy, qué chulo! O sea, me acabo de enamorar de esta ruta. Tenemos aquí el monumento al George Washington, y mirad qué pedazo de iglesia. Allí podéis observar que tiene la bandera del orgullo gay. O sea, pueden ser majepes. Tiene un jardín muy bonito. Aquí está maravilloso. El restaurante promocionan el uso de la mascarilla. Aquí tenemos que por la compra de un plato o de un pedido superior a 10 euros, te regalan una mascarilla. Muy bien. Tenemos el estadio de béisbol, de los Orioles. ¡Uy, uy, uy, que está chulo! Os voy a contar un poquito. Ahora estamos en la zona del puerto de Baltimore. Mirad qué bello. Y os voy a contar mi experiencia por el centro de Baltimore. Hemos estado por unos barrios un poco turrosos. Parecían sacados de selles de crimen profundo. Hemos visto a gente con cartú. Hemos visto a gente un poquito tocada de las drogas a las 10 y media de la mañana. O sea, aquí es que el problema de la droga con la heroína es bastante importante. Y lo hemos podido comprobar. En ese barrio del centro íbamos un poquito inseguro. Por eso tampoco he sacado la cámara para grabar. Porque daba bastante miedo. Y ahora estamos en la zona del puerto. Y os voy a enseñar a ver qué tal. Aquí en la zona del puerto tienen los restaurantes al mismísimo lado del agua. También tenemos un jarro café. La tienda está cerrada, pero el restaurante está abierto. Y además la manager, antes de entrar a la terraza, está ahí con un termómetro para medir la temperatura. Para ver si puedes entrar o no puedes entrar. Aquí está la terraza encima del agua. Aquí está el hard rock. En la zona del puerto está el World Trade Center de Baltimore. Y está todo lleno de rizcacielos y edificios bastante chulos. ¡Mira todo! Y aquí tenemos el World Trade Center. Aquí, fíjate a ver si me cago al agua. Aquí todo una pena porque hay unas barquitas muy monas. Con forma de un poco de monstruos damonés. Pero claro, por esto el corona no es tan available. Pero un paseíto muy bien ha metido. Puede ser que hubiera acabado el agua. Puede estar. Aquí en esta placita también tenemos a un chico bailando y cantando que no puede tener más clavos. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Hemos venido a visitar un callejón que hay súper chulo, que está lleno de grafiti. Y aquí llegamos. ¡Mira, míralo, míralo! ¡Mira, míralo! ¡Mira, míralo! ¿Es este uno? ¡Mira, míralo! ¡Mira, míralo! ¡Mira, míralo! ¡Mira, míralo! ¡Mira que un héroe te gustaría meterado con uno de ellos de los pies en la mesa? ¡Mira esa héroe en tu cuerpo! ¡Mira, mira, suavelo así! ¡Mira ir con vuelta con uno de los pies en la mesa, con los pies secundarios de los pies en la mesa. ¡Y si te hace miedo a dar un fuerte! ¡Mira! Y si yo te hace mucho más de gr Bä! ¡Mira, míralo! ¡Mira! He hecho un nuevo amigo Hemos estado haciendo una tienda que se llama Build-A-Bear Que tienes el peluche vacío Y entonces lo que haces es tu crearte tu propio peluche Tú misma te lo rellenas Bueno, ahora con el COVID pues no hemos sido nosotras y la señora No es tierno Además también te dan un certificado de nacimiento Y la verdad que al principio que hemos estado por el centro Nos hemos llevado un chasco Terminamos por nuestra vida allí Y la verdad que ya luego el día ha mejorado un montón Porque nos hemos ido a la zona del puerto Y eso era precioso Había un montón de bares ahí al pie del mar Bueno, en realidad creo que es un río De hecho es un río Pero bueno, que estaban allí incluso algunos encima del agua Las fachadas estaban chulísimas Luego también me ha gustado un montón Que desde el puerto se dirán también los rascacielos La ciudad, para visitarla una vez, está bien La zona del puerto sí que volvería a visitarla Pero obviamente la zona del centro turbia no Porque de verdad que no os imagináis como estaba Hasta aquí el vídeo de hoy Podemos decir que he sobrevivido a Baltimore Dejadme en los comentarios que os ha gustado más Y lo más importante Si vosotros os atreveríais a indagar en ese barrio turbio No olvidéis suscribiros a mi canal Un besito Adiós 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 Adiós